Ya se hizo realidad un proyecto que se había diseñado desde el año pasado, celebración litúrgica en el Centro Comercial del Puente. Así lo informó a Telesanquí, la gerente de la institución, quien señala la hora e inicio de las misas por parte de la Iglesia Católica. A partir del domingo 9 de febrero, aquí en el Centro Comercial se va a oficiar la misa, a las 11 y 30 de la mañana, pues va, nos va a acompañar el padre, el párroco de la Sagrada Familia, el padre Arnulfo Carreño, entonces todos los domingos vamos a tener la oportunidad de que las personas vengan en familia, estén en el Centro Comercial a las 11 y media. Comenta que de esta forma el lugar presta dos servicios a los visitantes y moradores del entorno residencial. Generar un espacio de pronto de personas que no tenían tiempo de ir a las otras misas, pues que ya están establecidas y generar esa hora de 11 y 30, pues para que sea fácil para la gente antes del almuerzo, entonces que la gente después puede irse a almorzar tranquila de que ya cumplió pues con la misa dominical. La ejecutiva confirma que queda institucionalizada la celebración litúrgica en este lugar. A partir de este domingo, todos los domingos aquí en este sitio, es la plazoleta que está al lado de Cínamo, apenas se cruza el puente peatonal, aquí vamos a estar, entonces lo que queremos es pues que todos nos acompañen y que cada vez sea más gente la que venga al Centro Comercial a acompañarnos en la misa. ¿Cómo surge esa iniciativa? Bueno, es algo que en todos los centros comerciales a nivel del país se hace, porque pues aquí se reúne una comunidad y lo que se quiere es que no sea solo diversión, sino que también se tenga la oportunidad de que en familia pues estén en una misa. En este pasillo se llevará a cabo la misa dominical de la mañana, explica la gerente. Aquí se va a condicionar, igual pues va a estar el altar y las sillas y todo pues para que la gente esté cómodamente, va a ser misa orquestada porque sabemos que a la gente pues le gusta mucho cantar y que sea una cosa dinámica y que invite a la gente a participar en la Eucaristía. Miranda Moreno sostuvo que el trámite para realizar el oficio religioso se había hecho desde el año pasado, pero por razones de festividades de fin de año y cambio de sacerdotes no se había concretado, pero hoy es una realidad.